hola lindos soy mamita linda de cocina mamita bienvenidos a cocina mamita como están ahora les traigo una marinada de carne de res y son tres libras para ello usted necesita carne de su favorita puede ser que sea blandita aquí tengo ya la carne ya lavada la tuve con hielo y agua por eso se me ve así y nosotros vamos a empezar le di un corte esta era algo brejecita y yo la corte por en medio y me quedaron dos pedazos así de grande porque como es para taquitos o lo que usted quiera hacer es para todo lo que se quiera bueno vamos a empezar ya con los ingredientes que es vinagre blanco ahí va ya la medida abajo nosotros le vamos a poner salsa de soya vinagre balsámico es el siguiente esto lo estamos haciendo para que le quede sabrosa esta carne aquí tengo ajos dientes de ajo fresco le vamos a poner 3 a 4 ahí depende como a usted le guste le gusta cargadito de ajo le va a poner más pero yo le estoy poniendo lo suficiente esto es suficiente para que le quede sabroso también le vamos a poner lima limitas verdes bien exprimiditas vamos a utilizar este aparatito para ello ahora tenemos aceite de oliva una bonita cantidad para que la carnita no nos quede tan seca vamos a utilizar sal un poquito y si necesita más le agregamos más después tenemos ya pimienta negra ajito granulado o en polvo el de su preferencia y tengo chile rojo machacado que también le da un toque exquisito a la carne orégano y lo vamos a machacar bien con unas manos para sacarle más sabor y que nos quede todo esto con bastante sabor y tenemos ya combinito en polvo un poquitito le vamos a poner paprika que no nos puede faltar tampoco y ahorita le vamos a dar una meñadita para ver qué más le vamos a seguir poniendo aquí tenemos jengibre en polvo también le va bien a esta marinada aquí ya tenemos mostaza un poquito le pusimos y yo creo que nosotros ya terminamos y lo que vamos a hacer aquí es menearla bien y usted la va a estar meneando de vez en cuando hay varias horas le va a dar otra meñadita y así es una hora lo mínimo pero como nosotros estamos acostumbrados a dejar las carnes por la noche anterior pues no importa y depende de usted pero una hora es suficiente lo que se necesita para que esta carne le agarre sabor esta carnita le va bien asadita en taquitos o como usted quiera fajitas es para lo que a usted le parezca mejor nosotros hicimos unos taquitos de carne asada y así nos quedaron bueno gente linda hermosa nos veré en la otra receta hasta luego y gracias a todos los nuevos suscriptores y un saludo a todos en general y no se olviden compartir suscribirse y darle un gusto